En esta oportunidad, desearles mil felicidades a todas las mujeres josesanas por este Día de la Mujer Internacional, las mujeres empoderadas, las mujeres valientes y luchadoras que tenemos en este pueblo, mujeres trabajadoras que el día a día están trabajando para llevar el pan de cada día a sus hogares. La mujer que está en su casa también, no solamente en las oficinas, la mujer que trabaja en su hogar es la que más trabaja, siempre lo he dicho, porque ahí es donde nosotros somos enfermeras, somos médicos, somos profesionales, somos niñeras, somos de todo. Entonces, esas mujeres también, esas mujeres valientes, mil felicidades en nombre del control social como presidenta y también en nombre personal como Karina, felicitarlas a todas ustedes, mil felicidades mujeres josesanas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.